Música Cielo azul, cielo nublado, cielo en el pensamiento Quisiera estar a tu lado para vivir más contento Para vivir más contento Cielo, cielo nublado, cielo nublado, cielo nublado Aunque esté bien desvelado, aunque esté bien desvelado Música La pinta de tu mano se dio los clavellitos Pero no intentas que brinden lo menos de sus ojitos Lo menos de sus ojitos Pero no intentas que brinden lo menos de sus ojitos Pero no intentas que brinden lo menos de sus ojos Gracias, Mrs. Palmas, gracias.